Música Hoy te vamos a mostrar un monoambiente, nos invitó Joaquín Fernández, a quien le estamos muy agradecidos. Cómo se hizo una remodelación y te voy a mostrar un antes y un después. En este proyecto utilizaron diferentes materiales que proveemos nosotros, como la melamina camellia de FAPLAC, revestimiento Nobel, wood blanco, tócalos también prepintados blancos, distintos herrajes para los muebles. Pero es muy lindo ver cómo se resolvió un ambiente único, cómo con los muebles y con las distintas definiciones se llegó a un proyecto realmente muy lindo. Música Con la melamina de FAPLAC de Camellia, además de lo que es el mobiliario, también se hace una división representando madera en tiras, que es para resolver el tema de la heladera. Entonces, visualmente se resolvió muy ingeniosamente y muy prolijamente. Música Este es un departamento de aproximadamente 45 metros cuadrados, con colores claros se da ese efecto de amplitud. Y cómo fueron pensando las distintas resoluciones, por ejemplo, en la entrada, cerca de la puerta, un lugar de guardado, donde ahí se utilizó melamina blanca semi-mate, combinado también con el camellia. Y por eso es para destacar cómo se resolvió cada situación. Música Y quiero subrayar, justamente hablar sobre el producto que tengo a mis espaldas, que es el Nobel blanco, el prepintado blanco, que se utilizó como respaldar de cama. También eso ayuda a la amplitud y también a una terminación sofisticada. Música Las tiras de Nobel boot blanco vienen en medidas de 10 centímetros de ancho por 3 metros de alto. Y viene a sumar a la familia de revestimientos Nobel, ¿no? Porque ya en otras veces hemos hablado de los Nobel pino, de los Nobel eucalipto, que en todos tenemos diferentes medidas de listones y también diferentes medidas de presentación, como puede ser el Nobel pino fino. Este revestimiento viene en una terminación blanco mate. Se ajusta muy bien a la familia que tenemos de zócalos y contramarcos prepintados blancos. Es decir, que podemos dar una terminación al revestimiento con estas tiras de zócalos prepintados. Música Los zócalos en general vienen en 3 metros, igual que el revestimiento. Y lo que va cambiando, depende del diseño, en altura 10 centímetros o 7 centímetros. Y podemos tener zócalos, tanto lisos como moldurados. Música Y si bien en este proyecto no se utilizó piso flotante, no quería dejar pasar la oportunidad para comentarles que en este momento estamos con una oferta especial de piso de polímero. Por eso que nos vengan a visitar a la sucursal PASO, son pisos de polímero que están en un precio hiper conveniente. Son pisos encastrables, igual que el piso flotante. Ya vienen con una manta incorporada, es decir, que inclusive para el sonido son mucho mejores que los pisos flotantes. Con una particularidad que los aventaja sobre los pisos flotantes, es que no les hace nada la humedad, no les hace nada el agua. Por eso los invito a venir a nuestra sucursal, aprovechar esta oportunidad de la oferta que estoy comentando. Espero que les haya gustado esta remodelación, este antes y después, que lo pueden hacer en cualquier ambiente que ustedes dispongan. ¡Gracias!